Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de fuera de serie donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy tenemos un programa un poquito diferente, porque vamos a hablar de la tercera temporada de Ted Lasso, la afición co-creada por Bill Lawrence y Jason Sudeikis, y que es la serie bandera de Apple TV+, porque ha obtenido dos veces el Emmy a Mejor Comedia y hasta un total de 11 estatuillas en sus dos primeras temporadas. Yo soy CJ Navas y para hablar de esta tercera temporada de Ted Lasso, que regresa este miércoles día 15 a la plataforma de La Manzana, y de la que ya hemos podido ver los cuatro primeros episodios, me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Pues estoy en mi lugar feliz, en Ted Lasso. Y CJ, que no me gusta el fútbol. Es que no me gusta el fútbol. Yo no me lo creo todavía. Igual que la gente que no le gusta el fútbol americano puede adorar Friday Night Lights, igual que la que no le gusta el béisbol puede adorar Brock Mayer, a muchos nos ha pasado que nos hemos hecho del Richmond, Richmond y la da, y como dicen en la serie, total y absolutamente, además del West Ham, ¿no? Yo creo que son las dos grandes series, desde luego, de fútbol que tenemos. Precisamente de eso, Juan, te quería preguntar, ¿qué recordas tú de la primera vez que te acercaste a Ted Lasso o que llegaste a Ted Lasso? ¿Fuiste de la primera oleada o de cuando empezó el boca-oreja a funcionar de hay que ver esto en Apple TV+. Pues fui de la primera oleada, pero no porque me acercase a ella yo por curiosidad, sino porque tenía puesto el Apple TV, el cacharrico, en casa de mis suegros, que estábamos allí de vacaciones, pasando unos días en verano. Creo que se estrenó en verano o en Semana Santa, no recuerdo, pero sé que eran vacaciones. Finales de verano. Y mi suegro, que no ve series, pero sea cero, cero series, porque él dice que no le gustan, aunque yo sé que sí, pero él no ve series. Y entonces me dice, ah, sí, puse esto, y que estaba flipado con la serie. Y digo, bueno, pues si mi suegro que no ve series, digo, pues voy a darle una oportunidad. Y sí, sí, fue ver el primer episodio, pasar el momento de la tarta de cumpleaños en el segundo episodio, y dije, vale, paro la serie porque lo tengo que ver hasta con mi mujer. Porque es que fue como un flash de esta serie, es algo más, y esto le va a gustar a mi madre, a mi mujer, a todo el mundo. Es que fue algo que, digo, esto pasará sin pena ni gloria, te lazo de fútbol, una comedia ligera. Y no, no, o sea, me fascinó desde el primer momento. Yo recuerdo verla antes, verla en escenas antes de toda la oleada, que en esta ocasión la teníamos absolutamente todo, no como ha ocurrido en esta temporada, que hemos podido ver cuatro de los doce que van a componer esta tercera, y veremos, luego hablaremos después de ver el tráiler de la movida que había detrás y que puede tener el futuro de la serie. Recuerdo verla antes y adorarla. O sea, gustarme muchísimo y decir, no sé cómo recibirla a la gente. Yo llegué a ella porque era muy fan de Apple, como todos sabéis, aquellos que me escucháis especialmente una cosa más con Pedro Aznar, creía que estaban haciendo muy bien las cosas, y Missy Quest me había gustado muchísimo, que es la primera comedia que estrenaron ellos, me gustó. Y dije, vamos a ver qué hay hoy aquí, Jason Sudeikis es Bill Lawrence, que me gustaba dentro de un orden, pero sin pasarse, yo en la época suya de San Antonio Live tampoco lo había visto, ni las películas, pero Bill Lawrence sí es un tío que había hecho televisión y que ha hecho muy buenas comedias en televisión. Yo no era un fan absoluto de Scraps, como era mi mujer, pero sí que le había seguido bastante la carrera y creía que había hecho cosas muy, muy interesantes. Y a mí el fútbol sí me gusta. Entonces esta parte de vamos a ver, y me pareció una idea muy loca esto de adaptar un anuncio de televisión en su momento para patrocinar el hecho de que se quedaban con la Liga Inglesa, la NBC, que ahora no la tienen, la tiene SPN en los últimos tiempos, la tiene precisamente Disney, la tiene el conglomerado de Disney a día de hoy, y me apetecía mucho. Y yo es una sensación que me ha ocurrido en muy poquitas ocasiones de verla entera y de decir, a mí me ha fascinado, creo que es una serie que además, en la circunstancia en la que se estrenó, que era verano del 2020, empezando a salir del confinamiento, pero todavía es en la vacuna y con todas estas cosas, y todo buscando o bien cosas catastrofísticas, o que fue esa oleada inicial, o bien estos lugares felices, como decías tú muy bien, Juan, pensaba que podía funcionar muy bien. De ahí a que fuese el fenómeno que ha sido, desde luego jamás se me pasó por la cabeza de que esta va a ser la serie bandera de Apple, como tampoco a ello yo creo que se le ocurrió en ningún momento. Es que, es lo que tú decías, llegó en un momento tan perfecto, porque recuerdo aquella época de agobio, de ponías la tele, la radio, abrías un periódico, y todo eran malas noticias, se estrenaban proyectos que si a tal se le ha ocurrido hacer ya una serie de la pandemia, que si tal ya ha rodado una película, que veías un tráiler y te entraba el agobio multiplicado al cuadrado, y llegaste el lazo y fue, ostras, pero qué es esta cosa, me lo he pasado bien, he estado un rato feliz, he desconectado de esto, y creo que nos vimos la serie como dos o tres veces, o sea, no nos gustó muchísimo en casa. Y es eso, se convirtió pues como en un lugar feliz, y ya no solo eso, es que la... Supo salir en ese momento por casualidades de la vida, pero es que la segunda temporada también se avanzó a una temática como es la salud mental, que se empezó justo cuando se empezaba a hablar de esto masivamente, en televisión, en mil programas, en radios y tal, llega Ted Lasso con una segunda temporada sobre la salud mental. Es que es en plan, ¿cómo lo han hecho? O sea, ¿cómo han sido capaces de verlo? Y de avanzarse de esa manera. Yo fascinado de verdad con este tipo de cosas. Comentaremos evidentemente después del tráiler toda la situación en la que nos quedamos en la segunda temporada, yo creo que lo podemos poner ya, y no avanzamos más. Aquellos que no habéis visto Ted Lasso desde el principio, tenéis que verla. O sea, aquí no hay discusión. La historia inicial, el punto de partida es un entrenador de fútbol americano que ficha un equipo inglés de fútbol tradicional europeo del de toda la vida de nuestro fútbol para que entrene al equipo con un poquito de trasfondo que conocemos rápidamente los primeros episodios de por qué lo han fichado y a quién se le ha ocurrido esta locura de coger un entrenador de fútbol americano para entrenar a un equipo inglés de su soccer de nuestro fútbol. Viene arropeado de un montón de personajes secundarios que vamos conociendo poco a poco. Viene con su entrenador asistente de la mano, que es el entrenador Beard, es así como lo llaman, porque es su apellido y además porque lleva una barba pulada que funciona, que es guionista de la serie. Tenemos personajes maravillosos como Roy Ken, que ha ganado dos veces el EMI, su actor, que también es guionista y co-creador además de Terapia Sin Filtro, de la nueva comedia de Apple TV+. Está saliendo muchísima gente interesante. Hannah Wynham, que aquellos que nos veáis en YouTube la tenemos de fondo, es la nueva propietaria del equipo. Su papel más conocido antes había sido el de la monja que decía shame, 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 hacerse con la campanita inicialmente. Eso es lo que yo desde luego la recordaba y me lo tuvieron que recordar porque no me acordaba que era ella. Teníamos a Yudotempo, la que hemos visto en muchísimas series. Ahora mismo la podéis ver en The Offer, la nueva serie, bueno, nueva, antigua serie que ha traído a España por fin en Sky's All Time sobre el proceso de creación y de rodaje del Padrino, donde está estupenda y un montón de series inglesas. Y ese es el elenco inicial de personajes que se va expandiendo, sobre todo en la segunda temporada, muchísimo. Yo creo que el 99% de la gente que escucha este programa ya conoce Ted Lasso, pero si no, ¿qué tienen que verla, Juan? Esta yo creo que es la recomendación fácil desde el inicio. Aquí la recomendamos a todo el mundo, ya está. Es que a todo el mundo, es que es una serie que es todo corazón. Es que cuesta encontrar una persona mala e incluso el que lo parece no lo es. Y al final es eso, es un poco un reflejo de la gente. Y lo guay es que es el propio Ted Lasso el que siempre reacciona de una manera distinta a como tú lo harías. A ti a lo mejor se te llevarían los demonios, depende de qué situación. Y él no, él siempre mantiene fría la cabeza, excepto cuando son sus propios problemas, eso sí. Pero es fascinante ver cómo siempre le da la vuelta, cómo siempre tiene ese giguito, y simplemente por ser buena persona. Es que además, es una serie, perdona, acabo ya con esto, es una serie de buenas personas para buenas personas. Es la parte tradicional, ¿no? De alguien que ayuda a todo el mundo menos ayudarse a sí mismo. Que no tiene esa parte, que es una cosa que hemos visto en tramas y en comedias muy habitualmente. Vamos ya a poner el tráiler y a la vuelta comentamos qué nos ha parecido esta tercera temporada, dónde nos encontramos a los personajes después del final de la segunda, y a quién recomendamos, bueno, porque sigáis viéndola, pero esa es relativamente fácil en este Razones para ver, pero aún así hablaremos de ello. Ponemos, como os digo ya, el tráiler de esta tercera temporada y a la vuelta hablamos de lo que nos ha parecido sus cuatro primeros episodios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡Roy Ken ha dicho buen trabajo! Mira que son payasos, mira que son payasos con ese final que tenemos con Roy Ken, que desde luego es uno de los grandes descubrimientos. Una tercera temporada que comienza, Juan, muy pegada a la segunda temporada. Tuvimos ese ascenso de Richmond, tuvimos ese descubrimiento de Nate como gran villano en el final de los episodios, después de haber sido protegido por Ted, con un razonamiento de que lo entendemos, ¿no? Del final sentirse menospreciado, se siente separado cuando él siente que es el que ha dado todos los argumentos, desde luego tácticos y técnicos, para que hayan logrado conseguir ese ascenso. Y nos encontramos con un momento en el que Ted estaba saliendo de esa parte complicada a nivel personal. La primera escena, de hecho, de las primeras escenas que tenemos es cómo su hijo vuelve a Estados Unidos y él le acompaña hasta el aeropuerto y vuelve a combatir con todos sus demonios. Sí, es que además fue un momento muy duro porque quizás Ted, al centrarse un poco en sí mismo en ese tramo final de temporada, se olvida un poco del personaje de Nick Mohamed, que ascendió de Utillero a ser segundo entrenador y a ser una especie de niño prodigio del fútbol, pero claro, él veía a Ted como su padre, varios males entendidos, le regaló una fotografía que para él significaba mucho y pensó que Ted la había tirado cuando en realidad la tiene enmarcada en su casa al lado de la foto de su propio hijo. Y entonces él desaparece y vemos ese final en el que se convierte en el nuevo villano de la serie y realmente muy triste. Es que luego hay de Ted Lasso, es cómo navega por la drama y el comedia a una velocidad impresionante. Y bueno, en varios momentos también teníamos la trama de Rebeca con... Es que cuesta un montón pronunciar el nombre del jugador de fútbol con el que acabó enrollado. Es algo obisaña. Y cómo al final la cosa no acaba bien, porque todo el mundo espera que Rebeca acabe con Ted Lasso, que es lo que tiene que pasar, pero me da la sensación de que no lo vamos a ver ni en pintura. No sé, muy guay también el momento de Roy Ken y Kili, todos malentendidos, todo el mundo besando a Kili y Roy Ken intentando matar a uno, a otro no, el otro se enfada porque no quiere matarlo. Fueron un montón de sorpresas. Y no sé, es que claro, todo se ha colocado para esta tercera temporada para ser una gran temporada final o no, porque no acaban de decir si la serie termina, pero sí que termina esta historia. Y claro, es que los primeros episodios es que me he reído tanto. Es que me he reído tanto. Sobre todo con el tercer episodio me he reído tantísimo. Son unos gamberros, son muy gamberros. Son unos gamberros y es muy gamberro, porque al final una de las cosas que hemos tenido es mucho drama detrás de las pantallas, detrás del proceso de rodaje y el proceso de creación. El primer drama vino por la renovación de los contratos, porque los actores tenían hasta una segunda temporada y lo tenían, pero evidentemente después del éxito tuvieron que renegociar al alza todos sus sueldos y contratarlos. De inicio están con contrato no para esta tercera, sino para más temporadas. No se ha revelado cuántas, pero sí sabemos que tiene un contrato multitemporadas. Que eso lo puedan reconvertir en tener más temporadas de Ted Lasso o en un spin-off de alguno de los personajes, es lo que yo creo que está por venir y lo que se está comentando. Y luego el principal cambio es que Bill Lawrence, como os dije, co-creador y fue el showrunner durante las dos primeras temporadas, se marchó, volvió a Estados Unidos, porque eso de vivir tantísimo tiempo en Inglaterra para poder rodar, pues era complicado, hizo terapia sin filtro, ya está renovada por una segunda temporada, y se quedó al mundo Jason Sudeikis. Y ahí parece ser que la cosa ha sido complicada, porque Sudeikis de la noche a la mañana parece que decidió que los guiones no acaban de convencerle y los tiró prácticamente a la basura a todos, lo reconvenció desde el principio. Tenemos además los episodios extremadamente largos comparado con la segunda y especialmente con la primera temporada, sí es una comedia, pero nos vamos a 40 o 50 minutos sin ningún tipo de problema por cada uno de los episodios. Y se habló de un caso muy, muy extremo, que fue que Sudeikis de repente se inventó un episodio en Ámsterdam, y así venía recogido en The Hollywood Reporter, en Variety, en todos los medios, y de la noche a la mañana tuvo que todo el equipo de producción decidir dónde rodábamos, cómo contratábamos y cómo encajábamos esto dentro del plan de producción, que era muy complicado. Yo creo que Apple y al final Warner Brothers, porque la serie está producida por Warner Brothers Televisión y la vendió Apple en su momento para la distribución y para la emisión a nivel mundial, estaban dispuestos a consentirle absolutamente todo, con una excepción que era que no llegase esta tercera temporada a emitirse para antes de los semis, y por eso se estén ahora, para poder llegar a la ventana de los semis y poder optar a ganar 3 de 3 en los años que tenía la comedia. Tenemos a Ted como personaje principal, tenemos a Nate que ha cogido mucha fuerza, y yo creo que una de las grandes virtudes que tuvo la segunda temporada, que se puede criticar más o menos, a mí el episodio navideño me gustó muchísimo, pero sé que hubo mucha gente que lo odió, a mí me gustó de verdad muchísimo, como me gusta la serie, fue ampliar el universo sobre todo con los jugadores, yo creo que a Danny Rojas que lo habíamos conocido lo ampliamos, pero Visanya tuvo un muchísimo más personaje, más allá de Tart y Roy Kent, que sí que lo estuvimos en la primera temporada y lo abrimos, pero tenemos gente como Isaac, que tuvo un episodio ese maravilloso, en el que Roy Kent le invita o le enseña a ser capitán, y que ya tenemos un elenco de 10 o 12 personajes principales en este principio de la tercera temporada, Juan. Es que comentabas tú lo de los posibles spin-offs, que al final es lo que piensa uno, pero es en plan, es que yo no sabría cuál escoger, o sea, hay tantos, por ejemplo, la relación de Rebecca y Kili, creo que es de lo mejor de la serie, la relación de ellas dos, es que, por ejemplo, creo que podrían tirar por ahí, a lo mejor quedarse con Rebecca, o es que claro, a mí lo que me gustaría es seguir viendo a Ted, pero me da la sensación de que Ted no va a ser el protagonista de lo que salga de aquí, no sé, a lo mejor Ted viajando por el mundo, cambiando al baloncesto, o a otro tipo de cosa, también por darle un aire, pero si han renovado con la mayoría de actores y todo, es que es complicadísimo, por ejemplo, comentabas lo de Dani Rojas, es que tengo que comentarlo, es que el primer episodio de la segunda temporada, verlo gritar, el fútbol es muerte, era... la risa de verdad, ¿eh? Yo siempre he pensado, y más como terminó la segunda temporada, que Kili podía tener un spin-off, y de hecho, yo creo que de esta temporada, ya se notó en la segunda, la dificultad de encajar sus historias, y yo creo que fue un acierto en unirla a Rebecca, en ese, más fuera de ritmo, ni más como amigas, y como compañeras de profesión, y como dos mujeres, pues esos independientes profesionales, y que tiran para adelante en este mundo que tienen, y luego uno de mis personajes favoritos, que es el escritor, el periodista, Trent Crimm, que James Lance creo que lo hace espectacularmente bien, que vemos además la evolución que tiene la segunda temporada, que se quedó sin trabajo, y que aquí vamos a ver por dónde funciona esta tercera temporada. Sí, además, yo estoy deseando que se una al grupo de, 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 de Coach, por decirlo así, de los Diamond Dogs, que tiene, es que tiene tantas cosas la serie, ese grupo de, de, de hombretones sensibles, donde se cuentan sus cosas, donde aullan, cuando dices, es que no, es que no, no eres, no eres el machote, ninguno de vosotros es los machotes, comentabas lo de los episodios especiales, que en la, en la temporada anterior, al ampliarse a 12, fueron el de Navidad, y luego el del Coach, el que, el que se añadió, que también fue uno de los más criticados, y a mí, sin embargo, me, me encantó todo ese viaje, ese viaje nocturno, que me recordaba mucho a Scorsese, y, y otro tipo de películas, me fascinó un poco por entrar en la cabeza de los personajes, y al final, dar más hincapié en todo el tema de, de la salud mental que comentábamos, pero es que claro, es que cada vez que sale, Roy Ken, que Roy Ken, habla o no habla, o gruñe, o, o enseña el dedo, es que son, son momentos, es como cuando le decían a, a Jamie Tart, al, al, al chulo del equipo, dice, te haré una señal en el partido, y tú, y tú lo sabrás, y claro, la señal es, te enseño el dedo de insultar. Desde luego, hay break-off sin encontrado por ese personaje de su vida, que le ha llevado dos semis, es que lo tonto, lo tonto ha ganado dos semis como actor secundario, con ese papel. A dos semis, y a un actor que en teoría es un actor un poco residual en lo que hemos visto de grandes series, que más allá de Ted Lasso, yo no lo recuerdo en ningún otro sitio. Es que es guionista, es que sobre todo lo que empezó haciendo es comedia de sketches en el Reino Unido, y realmente lo que él profesionalmente era podcaster, que tiene un podcast muy divertido sobre películas, que venía antes de morirse, y luego lo que ha sido toda la vida guionista, lo de la parte de actor, es una cosa secundaria. Pero es que ha sido tal la repercusión que ya es un superhéroe de la Marvel. Es que me parece de locos cuando apareció al final de Thor, Love and Thunder, vestido de Hércules. Es que es de locos la repercusión que ha tenido. Es que es la serie con más nominaciones de los Emmy, que hasta hace poco era Glee con 19, pues Ted Lasso con 20. Toma, una más. Es que yo creo que es una locura. Aquí la pena es que cuando le dices a alguien que estás viendo Ted Lasso en Apple TV+, y te dicen, ¿qué es Apple TV+,? Ese es el problema. Y es que yo no tengo nada de Apple para poder verlo, que no hace falta, que lo puedes ver en la web, que lo tienes en la Play 5, que lo tienes en la Xbox, que lo tienes en un montón de cosas, quitando, quitando Chromecast, es lo único en España en donde no se puede ver. Lo puedes ver en Fire, después del acuerdo que llegaron con Amazon, y hay una página web que la tienen muy oculta, o demasiado oculta para mi gusto, en el que se pueden ver todos los dispositivos donde se puede ver. Nosotros hacemos aquí la labor del señor y siempre lo decimos que se pueden ver en más sitios. Yo creo que poco a poco el mundo seriéfilo está llegando. ¿A la gran masa? Pues posiblemente no, pero bueno, por eso tienen gente de marketing de Apple que no le han dicho nada mal a los últimos 20 años. Leche, que se pongan las pilas con esas cosas, ¿no? Sí, un poquito, pero al final, al final eso son tantas plataformas y todo, pero bien, y ostras, muchas ganas por ver qué va a pasar con Nate, el niño prodigio en el West Ham, el equipo que ha comprado Rupert, el malvado, el verdadero villano de la serie, porque no hay otro, ex marido de Rebecca, que ha comprado el West Ham solo para putear a su ex mujer y llevarle a la ruina, no económica, pero sí pública, intentar humillarla de todas las maneras posibles. La serie, por comentar nada, en dos minutitos, el arranque, sin demasiado spoiler, la serie cuando empezamos es, tezlaso, estamos en la misma situación, y lo que se encuentra es que, para todos los periódicos, y para todos los especialistas, y para todos los comentaristas, que en Inglaterra también, igual que en España, tenemos unos cuantos, su equipo es el firme candidato para el descenso, y eso provoca, pues lo que habitualmente provoca, en todo este tipo de clubes, de problemas, y no te afecta, pero al final realmente te afecta, y todo el resto de los personajes, los tenemos desarrollándose a partir de ahí, en la órbita suya, y por todo, Nate, al del que se espera, pues prácticamente que gane la Premier League, la primera de cambio, porque para eso, han construido un equipo para él, y para eso tiene un equipo, pues posiblemente no el Chelsea, ni el Manchester United, o el Liverpool, pero un equipo con tradición, como es el West Ham United. ¿Algún momento, sin revelar demasiada cosa, que te haya gustado de estos episodios, o por donde, de tramas, que quizás la gente no espere, y que digas esto, tenéis que fijaros que esto va a ganar, mucho con el gasto del tiempo, Juan. Sin revelar nada, Rebeca, en el primer episodio, cómo consigue darle la vuelta a algo, de una manera inesperada, siendo ella misma, y luego, la estética de Rupert, en su despacho, me ha molado mucho, es que me está costando horrores, no decir a qué se parece, porque es que todo, es que son mil detalles, es que es un villano, es un villano inglés, es que no quiero decir nada más, porque seguro que el que, en cuanto la gente ve al despacho, va a decir, esto es un malo de, de tal saga. ¿Y el tratamiento que le dan a Kili, después de verla que la segunda temporada, se marchaba, ¿te está gustando, te ha gustado en estos primeros cuatro episodios, lo que van a hacer con ella? Si te digo la verdad, es lo que menos me está gustando, y lo que más me está decepcionando, yo espero que le den un poco una vuelta, porque incluso hay algunos secundarios, por ahí en la nueva oficina de Kili, que es que no me acaba, no me acaba de funcionar, no me acaba de funcionar nada. Yo creo que luego el spin-off, como decíamos antes, yo creo que hubiese funcionado mejor, y que se nota esa parte de, no sabemos cómo encajarla después, yo creo que tiene un arco lógico, y creo que en la segunda temporada, totalmente normal, que tomas esa decisión, pero al final, cuando tienes un personaje fuera de la órbita, es tremendamente complicado, aunque tengas episodio de 50 minutos, como tenemos en muchas ocasiones, aquí en esta tercera temporada, el que puedas tenerlo junto a ello. En fin, que hablaremos muchísimo más de Ted Lasso, que desde luego haremos reviews, sin ningún género de dudas, que se estrena este miércoles, que ya hemos podido ver, como os decía Juan y yo, los cuatro primeros episodios, y somos tan fans como lo fuimos en la primera, y en la segunda temporada. Don Juan Francisco Bellón, mil millones de gracias, por haber compartido un día más, unos micrófonos, y nos vemos en la próxima, que nos toca de las tofas, que me han dicho que ha terminado ya, y que hay que hablar un poco de ella, ¿no? Pues habrá que terminar un poco, ay, perdón, habrá que hablar un poquito de ella, y con muchas ganas, y con muchas ganas de escucharos a vosotros, qué os ha parecido. Hablaremos. Y con ganas de hablar de Ted Lasso, porque es que me quedo huérfano sin The Last of Us, y toca Ted Lasso, es que es maravilloso esta época. También tenemos The Mandalorian, también tenemos Picard, que acabo de grabar justo cuando estoy grabando con Juan, el análisis del cuarto episodio, que es, yo creo que el mejor que he visto en muchísimo tiempo de cualquier serie de Star Trek, a mí me ha fascinado, me ha gustado muchísimo, y a ver qué nos trae, que tenemos mucho más contenido fuera de series, pues Universo Star Trek y Universo Star Wars, para el análisis episodio a episodio, tanto de Picard como de Mandalorian. Aquí en Review, donde os estáis escuchando, mañana mismo tendréis el análisis entre Juan Francisco Bellón, Jorge Navas, si no pasa nada, que no sé cómo lo tenía al final, y un servidor, de qué nos ha parecido el final de The Last of Us, o si no, lo tenéis pasado mañana. Pero vamos, que lo vais a tener en este mismo feed. Y, como siempre, todos los días, mi streaming diario, mi agenda de series diaria, en Fuera de Series, así lo podéis buscar en vuestro reproductor de podcast. Ahora ya es así, Juan, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa, y Richmond tiene igualdad, y esto es lo que hay, así que... Un abrazo, y au pa' Richmond. A todos vosotros, gracias por escucharnos, más contenido en Fuera de Series, y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¡Gracias!